¡Hola amigos! ¡Qué gusto saludarles! Hoy estoy muy emocionada porque tengo aquí a mi lado a uno de los mejores maquillistas del mundo. Que además es mexicano y que además es muy amigo de nuestra familia desde hace muchísimos años y es un privilegio que estés aquí, mi querido Vicente. No, el gusto es mío y hoy vamos a hacer unas clases de maquillaje con un look, va a ser como de red carpet, de fiesta, que si les encanta, lo van a usar en todos lados, o sea, lo van a querer usar diario. Yo de verdad sí me atrevo a decir que lo poco, lo mediano o lo mucho que sé de maquillaje en gran medida es gracias a ti, te lo digo sinceramente, porque no saben lo que le aprendo a este hombre. No, claro que no, si viera los trucos que tú me enseñas. Es un verdadero artista, es de verdad, porque hay quien hace un trabajo y lo hace bien, pero ya ponerle arte a lo que haces, eso ya es otro nivel y tú lo tienes. De verdad, muchas felicidades y yo me siento muy muy orgullosa de hoy ser tu, tu este, ¿cómo se dice? Tu... Mi modelo, mi musa, mi todo. Vamos a empezar hidratando contorno de ojos, es muy importante tener muy hidratada esta parte, eso hace que nuestro maquillaje dure todo el tiempo, no se craquele, no se hagan líneas y aparte se vea hidratado y fresco. Tienes razón, Vicente, porque por lo menos hablo en mi experiencia, con la edad, si algo he sentido de diferencia a través de los años, es que esta parte de la piel, la parte baja de los ojos, digamos, se va adelgazando y se va adelgazando y se nos craquelea con mayor facilidad. Mientras más producto le pones, más se craquela, más se seca. Y yo lo he podido comprobar, amigas y amigos, que de verdad con los productos que me pones, se mantiene hidratado antes del maquillaje y puedo durar toda la fiesta o cuando estamos trabajando horas y horas en frente de reflectores y demás y de verdad el maquillaje intacto. Y no es necesario estar retocando todo el tiempo esa parte porque se mantiene. Claro. Esta es una crema de Sisley que es especial para contorno de ojos, de la rosa negra, es increíble y se hidrata perfectamente. No, si se siente. Ahora vamos a usar una crema, que esta crema pueden usar la que ustedes quieran, que sea muy hidratante. Si tu piel es muy reseca, usa una crema muy muy hidratante. Si tu piel es grasa, usa geles para que se hidrate y se vea bonita, no se vea grasosa. ¿Qué piel seré yo, viste? Como mixta, ¿verdad? Yo eres piel mixta, pero no se va a grasa ni a muy reseca tampoco. Esta crema parece que tiene color, pero no lo tiene. Cuando la pones se adapta a tu piel y eso, obviamente, se ve como rosita. Y la textura es deliciosa, ¿eh? Entonces, cremas mágicas ya te emparejan el color. Ay, qué maravilla. Para los que no se maquillan mucho. Claro. Otra cosa muy importante es la base. Qué base de maquillaje debes usar y cómo tienes que escoger el color. El color siempre tiene que quedar, no aquí, sino qué se ve de aquí a acá. Esto lo emparejas con un polvito, con lo que sea. Porque si no, se ve tu cara o muy blanca o muy oscura. Este maquillaje es muy natural, es de Maybelline, pero cubre perfectamente, no necesitas mucho maquillaje. ¿Es polvo o es líquido este? Parece polvo, pero es maquillaje. O sea, viene en una esponjita, pero es... Es maquillaje como... No, se siente tan ligero porque no... Esas nuevas tecnologías que ahora ya se hacen polvo los maquillajes. Claro. Que el polvo ya es húmedo, que la base se hace polvo. Correctores. Es importante que el corrector tenga un toquecito de naranja, un colorcito que te mate lo oscurito de abajo del ojo. En este caso no lo hay, pero... Este tono que es como medio naranjita o durazno, se hace como luminoso al mismo tiempo. Cubre, entonces ya no necesitas estar como luminoso, poniendo máxima. Tú me enseñaste hace muchos años, Vicente, que de hecho eso compartí con mis amigas y mis amigos en el primer video de maquillaje que subí. Bueno, lo único. Obviamente un maquillaje caserito, hecho por mí, no así profesional, ¿verdad? O sea, pero eso justamente compartí que tú me enseñaste que esto se debería poner como en una forma de triángulo. Los correctores o... Sí, para que siempre estés iluminada, siempre tengas... Más luz, Andrés. ...como un seguidor todo el tiempo. ¡Qué maravilla! Este es el de... El triangulito. Lo pone ahí. Sí. Les digo, no se olviden del triangulito, ¿eh? Ya con esto, o sea, realmente si quieres no verte ni maquillada ni nada, te pones esto... Y ya te beses bien. Chapitas, un rímel y ábrale. Y vámonos. Y vamos a darle un toquecito de sol nada más para que vayamos viendo cómo va agarrando forma a la cara. Y ustedes mismos empiezan a entender que no se tiene que poner tanto para no verse tan maquillada. Vamos a poner un primer de ojos. Este primer hace que tu sombra no se corra, quede perfecta todo el tiempo y no te tengas que estar rellenando, ni se hacen rayas, ni nada de esas cosas que nos molestan. Claro. Quita lo grasoso del párpado, pero a la vez no hace que sea polvosa tu sombra. Claro. Este maquillaje lo voy a hacer un poco con aerógrafo, para que dure más, para que se vea más fresco, para que parezca que no tienes nada. O sea, y hace que se ve como que se integra perfectamente. Se hacen sombras, se hace el rubor, se hacen las chapitas, se hace el contour, todo se puede hacer con aerógrafo. Que van como está, se puede delinear con aerógrafo. Entonces, pero eso se hace para cuando son películas que duran horas grabando. Y esto también lo haces para una fiesta en Acapulco, en una fiesta en la playa. O sea, ni el sudor te... El sudor no te lo quita. O sea, nada, o sea, queda como de larga duración. Lo puedes usar también con colores claros o con, no sé, el bronzer, el highlight. Todo esto para que sea como un fijador de tu maquillaje. ¡Qué maravilla! Entonces eso queda perfectamente, o sea, no se corre con nada, si llores y no se hace la raya, nada. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a seguir aprendiendo. Vamos a sellar un poquito la parte de abajo del ojo. No le tengan miedo a ponerse un poquito de polvo. Ya los polvos de ahora son más ligeritos, ya ni siquiera se sienten. Y son como polvos húmedos. Entonces lo que vamos a ver es que los sellas, pero al mismo tiempo te da un poquito de luz. Y difuminas tu blush, que no se suda tanto. ¡Qué maravilla! Nunca hubiera imaginado un polvo rosa, mi sonido. Es que nada más el tono rosa hace que te dé la luz, porque en realidad no... No es que te quede rosado. No, es que te quede rosado. Vamos a poner una sombra en gel, que es como un tono como base, como para que de ahí ustedes puedan poner encima lo que quieran, negro, azul, morado. Ahora vamos a poner un poco de café un poquito más oscuro en el rarito del ojo, solo para profundizar. Ahí es donde yo les digo que pueden poner el color que quieran, negro. Por lo regular siempre los oscuros ahí quedan muy bien, para hacer más alargado el ojo, o quitarle lo gordo al ojo, o quitarlo hinchado, lo que quieran. Y te da perfecta la forma y ya puedes hacerlo. ¿Y te vas por toda la cuenca o solo en la orillita? Solo en la cuenca, hasta la mitad del ojo, hasta la mitad del párpado móvil. Es del rabito del ojo, hacia la mitad nada más. O sea, donde se hunde esto, es donde pones el color. Pero el más oscuro de los que lo vayamos a poner. Sí, puedes poner negro si quieres, si te gusta el loco más dramático, puedes poner café más oscuro, vino. Y de ahí se va aclarando, para que no se vea como un golpe, sino que se vea como un difuminado nada más. Vamos a abrir el mirador. Hacer que se haga un efecto de más pestañas. Y vamos a pintar en la parte de arriba, en el párpado, como le dicen, línea de agua, pero superior. Ahí vas a poner para que se vea más pestañas y se vea más alargante que tu ojo. Este efecto hace que te veas con mucha pestaña, aunque se vea más, como con más vida a tu ojo. Le puedes poner el color que quieras, que refleja hacia abajo. Entonces se te aclara tu color de ojo inmediatamente. O sea, para, por ejemplo, nosotras, las morenas, ¿un café? Un café, un vino, un rojo. Ay, ¿qué tal? Rojo no me hubiera imaginado jamás. Pero además me cuesta trabajo, mientras me está maquillando Vicente, no voltearlo a ver, porque estoy tan acostumbrada a que me maquille Vicente, que siempre voy viendo como las reacciones en su cara conforme me va, ahora sí que maquillando y transformando. Y así puedo ver si le está gustando o no le está gustando, le falta por aquí, le falta por allá. Y ahora tengo que estar aquí, pero miren con el rabillo. Ahora vamos a usar dos tonos en café. O bronce, el que a ustedes les guste. Y lo usamos en el lagrimal. Y solo en la parte de abajo, pero al final del ojo. No adentro. Digo, no en la parte interna. No, solo sobre las pestañas. ¿Por qué? ¿Por qué no te vas hasta...? Para que se abra, ya al ratito les voy a meter un poquito de luz, entonces ya se le va más grande el ojo. Ah, ok. Vamos a poner un poquito de luz. Esta sombra es de Stila. Bueno, vamos a iluminar un poquito con el agrógrafo. Y darle un poquito con el agrógrafo. Y darle un poquito con el agrógrafo. Esto te ayuda a definir la ceja, ¿no? A definir y empezar a prepararlo para cuando lo hagamos, que es súper limpia la parte de abajo. Claro. Y vamos con una de nuestras adicciones. Bueno, es que con el rímel se te abre el ojo. Como dice Ale, ¿alguien tiene una adicción? Es que Ale es tremenda. Y ahorita traigo esta máscara de pestañas. Súper pegada. Me gustó muchísimo. Y mi aparatito que ya no me encuentro en ningún lado. ¿Cuál aparatito? Este para que no se vea mucho el palpa. Ay, ese sí, me encanta siempre que me ponen el rímel. Pero ya lo guardo como un tesoro, pero ya no me encuentro en ningún lado. Yo nunca lo he visto, la verdad. Es que ahora sí este es como en el mercado. Pero qué buen invento. Así no te manchas el párpado. Y con los damos de fiesta. Ah, claro. Una buena pestaña, ahora sí. Mira, que levante. No, bueno. Ya, me anda, me anda. Lo importante es ponerla más cerca a nuestra pestaña. Y ya. ¿Te pareció Vivi? Ya que estamos en esto, pues vamos a un poquito de poncho. No tenemos muy el ladrillo. Y ahorita en la cabeza el color. Un toquecito. Y así, ¿qué color es? Como un ladrillo. Como un ladrillito. Y vamos a difuminar. ¿Qué color es el ideal para ponerse ahí? Porque ese es muy peligroso, ¿no? Peligroso en el sentido que se pueda ver uno en la parte de abajo como muy recargado, muy duro. O muy cansada. Muy cansada, exacto. Los colores, los tierra, los arena, los cálidos, te ayudan mucho. Te suavisan y como que empareja. Pero también puedes meter tonos amarillos, un poquito de verde y esa materia. Y ya que estamos ahí, en esto de la adicción. Otra de nuestras adicciones, muy importante, las cejas. La más, para mí. No creo que está entre las cejas y la boca. Sí. Vamos a decir un efecto de pelo a pelo. Ay, ese me encanta. Ese sí, para que vean, nunca he aprendido a hacérmelo. Por más que quiero hacer pelo a pelo, nada más no triunfo. Pero voy a seguir intentándolo. Y fijamos nuestras cejas en un poquito de gel. Esa es para que no se nos despeinen, ¿verdad? Para que se queden controladas todo el tiempo. Sí, luego mis cejas sí son un poco rebeldes. Esta es mi parte más divertida. Genoso. Genoso. Me encanta. Además, como siempre digo, es señal que ya estamos terminando. No nos falta la boca. Bueno, sí, eso tiene que. Una de las partes que más le gustan a Vivi y que me encanta ver cómo lo hace es la boca. Entonces, la voy a dejar que ella se haga la boca. Ya. Vivi, yo creo que ya con eso está. Ay, como eres, ¿por qué me cortas así la inspiración? Yo la veo perfecta. Ya, ¿verdad? No hay que exagerar. Nunca es demasiado. Yo pasaría una hora más pintándome la boca porque me encanta, pero tienes razón. Es suficiente. Bueno, queridos amigos, pues hemos terminado. Muchísimas gracias a mi amigo y admiradísimo Vicente Montoya por este look tan hermoso que me hiciste. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Y a todo tu gran equipo de producción, como Mofte, que estuvo como director, como mi Gaby hermosa, que se encargó de estas ondas maravillosas, y Fer, que está en edición. Muchísimas gracias por este video, de verdad. Seguro les va a servir a todas nuestras amigas y amigos que están allá. Y les mando todo mi cariño. Esta soy yo. Y les mando todo mi cariño. ¡Suscríbete!